Para determinar de forma completa el estado de polarización de un A son necesarios tres parámetros independientes, por ejemplo los semiejes A, B y la orientación C de la elipse. George Gabriel Stokes con el propósito de poder escribir de forma matemática la luz totalmente polarizada introdujo en 1852 cuatro parámetros S0, S1, S2 y S3 que determinan por completo la elipse de polarización. Estos parámetros a los que llamamos parámetros de stop están definidos en términos de A1, A2, delta y son S0 es igual a A1 al cuadrado más A2 al cuadrado, S1 es igual a A1 al cuadrado menos A2 al cuadrado, S2 es igual a 2 por A1 por A2 por el coseno de delta y S2 igualmente puede ser 2 por A1 por A2 por el seno de delta, donde el parámetro S0 representa la irradianza de las. Solamente tres de estos parámetros son independientes de aquellos que se relacionan entre S0 al cuadrado es igual a S1 al cuadrado más S2 al cuadrado más S3 al cuadrado. La razón es que solamente son necesarios tres parámetros para representar la luz completamente polarizada. Si definimos una cantidad X mediante tangente de X es igual a B sobre A, entonces S2X es igual a 2 tangente de X sobre 1 más tangente de cuadrado de X es igual a 2AB sobre A cuadrado más B cuadrado. Utilizando algunas ecuaciones se pueden escribir como seno de 2X es igual a 2 por A1 por A2, seno de delta es igual a sobre A1 al cuadrado más A2 al cuadrado, sustituyendo aquí los valores de S0 y S3, dados por las ecuaciones mencionadas anteriormente, seno de 2X es igual a S3 sobre S0. Por otro lado, utilizando las ecuaciones anteriormente mencionadas también, en la ecuación anteriormente mencionada podemos ver que tangente de 2X es igual a seno de S2 sobre S1. La tensión de delta por la ecuación S0 al cuadrado más S1 al cuadrado más S2 al cuadrado más S3 al cuadrado. El cuadrado sugiere que se puedan representar los parámetros S1, S2 y S3 por puntos de una esfera con radio S0. Examinando las ecuaciones, observamos que los ángulos 2X y 2X están representados con una esfera de Poincare, donde podemos ver los parámetros de Stokes, se pueden definir como S1 es igual a S0 coseno de 2X, coseno de 2X, S2 es igual a S0 coseno de 2X, S3 es igual a S0 seno de 2X. Diferentes puntos en estas esferas representan elipses con diferentes esterilidades y orientaciones. En los polos las elipses toman la forma de círculos y en el ecuador se transforman en rectas. En el hemisferio norte están las elipses con sentido derecho y en el hemisferio sur las elipses con sentido izquierdo. Así diferentes estados de polarización se exponen a diferentes puntos en la esfera de Poincare, como se muestra en la figura. ¡Suscríbete al canal!